Y justamente para tener más detalles al respecto, tenemos a nuestro corresponsal Juan Cáceres desde Asunción. Hola, ¿qué tal Juan? ¿Qué más nos puedes contar sobre justamente esta misión de UNASUR? Buenas noches, Roberto, aquí desde Asunción. Bueno, en nivel político hay muchas novedades porque, al menos desde el Congreso paraguayo, existe mucha resistencia a recibir a este grupo de observadores internacionales teniendo en cuenta una grave denuncia presentada por el Partido Liberal. Ellos decían que los miembros de los observadores internacionales de UNASUR estaban confabulados con Fernando Lugo en una intención de deslegitimar las próximas elecciones generales. No hay ningún fundamento, no hay todavía ninguna explicación oficial respecto a esta grave acusación, pero es la denuncia que hacían los miembros del Partido Liberal. Ellos dicen que la estrategia sería la siguiente, con la candidatura de Fernando Lugo, posteriormente impugnada, estarían tomando más que nada algunas medidas de impugnación y con esto quedarían totalmente invalidadas las elecciones generales desde UNASUR. Es el temor que están teniendo actualmente los senadores paraguayos y condenan totalmente a este organismo de Unión Sudamericana de Nacionales. Tenemos que decir también que la Cancillería Nacional también se convirtió al respecto y decía justamente que no establecería ningún tipo de relación con nosotros hasta que los países miembros muestren signos de apoyo o de entendimiento después de este cambio de gobierno. Bueno, vamos a ver qué tipo de solución se estaría dando a este conflicto a nivel regional, al menos la postura concreta del Congreso paraguayo es de rechazo hasta el momento de este organismo internacional, Roberto. Oye, Juan, ¿por qué tú crees que estén obstaculizando justamente? Porque sí puede la Comunidad Europea, el Instituto Carter, sí pueden ser observadores, pero UNASUR no, o sea, ¿por qué hacer esa distinción? Digamos porque en primer lugar hay dos comunidades muy marcadas, la de Estados Unidos y la de la Unión Europea, con quienes sí se pretende mantener todavía las relaciones económicas, ya que Paraguay depende enormemente de ellos en cuanto a la exportación de carne. Ahora sí hay mucho conflicto a nivel ideológico con los presidentes de Venezuela, de Argentina, de Brasil y de Uruguay, que se habían solidarizado con el presidente Fernando Lugo al momento de ser expulsado del gobierno. Hay mucho incontento de Federico Franco con estos gobiernos regionales, entonces la postura que quieren marcar, más que nada apoyado por el Congreso paraguayo, es de rechazo efectivo a la democracia. Rechazar a los observadores internacionales en las elecciones generales sería marcar y dejar en claro esta postura. Ellos esperan que los gobiernos de Cristina Fernández, de Bochávez, de Dino Rosés y también de Pepe Mujica se acerquen a Federico Franco, pero es un periodo casi imposible, al menos teniendo en cuenta la reacción de estos gobiernos después del cambio de gobierno aquí en Paraguay. Pues muchísimas gracias, Juan. Es un placer saludarte. Muchas gracias, muy completo tu reporte. Es Juan Cáceres, del equipo de corresponsales que tenemos en todo el mundo.